Pablo Garnica Pablo Garnica era un señor muy influyente que tenía su casa solariega en Hoja, una casa con unas fincas allí. Ese señor era uno de los promotores de las Neace, con el varón de Terrades, que era un catalán. Habían constituido esta asociación para hacer las Neace, con una empresa italiana. Eran los que tenían la patente de la fabricación de la fibra y eso. Antonio Mira y Orduña era un señor que tenía una categoría terrible. Bueno, formaba parte del Consejo de Administración de Neace y era el que iba a Barcelona y venía, iba a Italia y bueno, era el director administrativo. Porque luego había otro director en la Neace que era el director técnico, que era un tal Rico Abello, que era químico. Ese era el director de la fábrica. Y luego había otro director que era italiano, que ese era el director general, que se venía aquí cuatro veces al año. Bueno, cada dos o tres meses venía por aquí. Tenían reuniones y a ver cómo iba la cosa y tal. Y en cuanto me avisaron que podía entrar en la Neace, pues dejé lo de maestro y me vine aquí porque ganaba aquí 300. Y me interesaba mucho más ganar 300 en Torre la Vega, que estaba en casa, que no 333 en potes, que tenía que pagar una pensión que me costaba 250 pesetas. Me vine a trabajar en Neace en el año 40. O sea, cuando la abrieron, de los primeros trabajadores. Sí, 40, 41. Todavía estaba, se estaba empezando a hacer la fábrica. Yo estaba en la administración, estaba haciendo las nóminas. Fíjate si las nóminas que se harían, que estábamos 12, el departamento nuestro, éramos 12 para hacer las nóminas, 12 empleados. Que al principio empezamos con una maquinuca de estas, que había que correr una clavija y ta, 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 ta. Para hacer las operaciones, ¿no? Después ya llegó un momento cuando yo ya dejé la Neace, ya teníamos un cerebro electrónico que lo hacía todo. No había más que hacer en una máquina teclear y apuntabas y salían las nóminas hechas, ¿no? Al principio llenábamos los sobres nosotros, los sobres. Y fíjate cómo estarían las cosas. Que el sobre donde te pagaban tenías que devolverle. Vacío, claro. Pero pausarle otra vez. Claro, de vez en cuando se perdían algunos, se estropeaban y había que hacerlo, ¿no? Pero después ya se pasaron los años y ya se mandaba un listado de lo que había ganado cada uno al banco. Y se ingresaba en una cuenta que cada uno tenía su cuenta. Te lo mandaban al Banco Santander, al Banco de Bilbao, al Banco Español de Crédito donde tú querías cobrarle. Otros cobraban en la misma fábrica porque no tenían cuenta en los bancos. Se formó un jurado de empresa para... Se hacían reuniones regulares para solucionar problemas que había con la gente, con los obreros y trabajadores y tal, y cosas de diversa índole, ¿no? ¿Cómo sería eso entonces que... Estábamos en la reunión y nos decía este don Antonio, mira, nos decía, dice, miren, por la ventana, dice, ven eso, el bajo de las oficinas, ¿no? El bajo de las oficinas era una esplanada de árboles. Y dice, ven ustedes que hay ahí dos coches. Tenían el coche Dell, otro coche que tenía el director, Kinichi, y otro coche que... O dos coches que eran de la empresa, que los tenía, pues, para uso, ¿no? Cuando había que llevar a alguien a algún lado, o qué... Día, ven ustedes esos dos coches que hay ahí parado. Dice, bueno, pues dentro de unos años, eso que hay ahí abajo estará lleno de coches y serán de ustedes. Es el que funcionaba de una, Miguel 씨, gracias a todos. Chao. 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 ¡Gracias!